Ya ni me acuerdo Ya ni me acuerdo De los besos que te di Ya ni me acuerdo Ya ni me acuerdo Ni del color de tu piel Sensual caricia ¿Quién te dijo que le des tus besos? ¿Quién te dijo que le des tus besos? Tú misma tienes la culpa ¿Quién te dijo que le des tus besos? ¿Quién te dijo que le des tus besos? Tú misma tienes la culpa Música Ya ni me acuerdo, ya ni me acuerdo de los besos que te di Ya ni me acuerdo, ya ni me acuerdo ni del color de tu piel Música ¿Quién te dijo que le des tus besos? ¿Quién te dijo que le des tus besos? Tú misma tienes la culpa ¿Quién te dijo que le des tus besos? ¿Quién te dijo que le des tus besos? Tú misma tienes la culpa Música 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 Música